Bueno, vamos con la sección de electoral, elecciones 2021, donde tenemos algunas informaciones de lo que están haciendo los candidatos de los diferentes partidos, hasta donde podemos encontrar información en las redes sociales, no tenemos capacidad para andar con ellos en las giras. Aquí tenemos, a ver, si hay un eco, ahí está, nuestra fortaleza está en la gente, hombres y mujeres leales y convencidos del proyecto de transformación que representa Morena en México, vamos con paso firme y sin bajar la guardia, ánimo compañeros, vamos a ganar, esto lo dijo Jesús Mora, allá en Tuxpan, Michoacán, en una marcha de apoyo, por supuesto. A Morena, en Tuxpan, hace un momento nos llegó esta información, en apoyo a sus candidatos, al doctor Domingo, allí en Tuxpan, Michoacán. Estas imágenes recién llegadas aquí a nuestras redes sociales, tenemos más. Aquí tenemos otro de Juan Manuel González Conín, dice lo siguiente. Qué gratificante es poder escuchar a cada uno de ustedes, él es candidato a presidente municipal por Fuerza por México en Ciudad Hidalgo. El que me compartan experiencias, me llevo lleno de motivación para hacer las cosas bien y no defraudarlos. Fuerza de Hidalgo es su gente, la Fuerza de Hidalgo somos nosotros. Él es José Manuel González Colín, candidato de este partido Fuerza por México al municipio de Hidalgo. Bueno, en otra información, esta viene de Tony Martínez, quien es también candidato a la presidencia municipal de Hidalgo. Dice, las necesidades son muchas y tenemos soluciones reales con trabajo en equipo y en unidad. Vamos a defender Hidalgo, estas son las gráficas donde está haciendo el recorrido en diferentes tenencias, encargaturas y la zona urbana del municipio. Bueno, por su parte, Tony Islagua, quien es candidato a presidente municipal por PRI, PRD y PAN en Zitácuaro, dice que Zitácuaro 100% conectado. Vamos a ver, esto queda grabado, a ver si es cierto. Internet gratis en colonias, sitios públicos y en comunidades. Toño Islagua, para recordárselo, en caso de que el voto ciudadano los lleve a este consomar, al triunfo, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tenemos? Carlos Paredes, él es candidato a presidente municipal por el PRD PRI en Tuxpan. Dice, hace siete años dimos un paso importante para la reubicación de los vecinos de Ampliación Pueblita y nuevamente con su confianza lo vamos a lograr. Carlos Paredes dice, creceremos juntos, nos une Tuxpan, su eslogan, allá en el municipio de Tuxpan. Vamos a ver, ¿qué otra información tenemos de los candidatos? Vamos a un breve corte para regresar con las elecciones 2021. Bueno, pues ya está aquí con nosotros el señor cura Aurelio Tapia Hernández de la parroquia de San Juan Bautista, una de las tres parroquias de la zona urbana de Ciudad Hidalgo, al cual le damos la bienvenida. Buenas noches, señor cura. Sí, buenas noches, mucho gusto y gracias por atendernos a este pedido de estar hoy aquí con ustedes. Muy amable y lo acompaña en esta ocasión Nancy Patricia Correa, quien es ministro extraordinario de la comunión. Bienvenida Nancy, buenas noches. Muchas gracias y pues estamos agradecidos por atendernos. Muchas gracias. Con mucho gusto, la invitación está abierta siempre para toda esta misión que ustedes hacen tan humanamente posible y más en estos tiempos que tanto requerimos de nuestra paz espiritual. Vamos a retirarnos de este cubrebocas, estamos con sana distancia. Señor cura, pues hoy, ¿qué es el tema que vamos a hablar? ¿Qué actividades se está realizando esta comunidad, esta parroquia, donde está usted al frente como pastor? Nos decía de la Pascua del Enfermo. Sí, hace 27 años el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, comenzó con la celebración anual de la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero. Y de ahí se pedía que hubiera una atención a los enfermos, que sería coronada con la Pascua del Enfermo, que este año se celebra el 9 de mayo. Sí. En torno a esto, ¿qué actividades tienen? Pues vamos a tener algunas, ya estamos en algunas actividades, pero de esto va a hablarnos aquí la hermana Nancy. Yo quiero dar un poquito el contexto de lo que celebramos. Como ya dije, estamos nosotros atendiendo el pedido del Papa Juan Pablo II y de la Iglesia, que tomó como suya esta celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Quiero primeramente recordarles aquello que nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, que cuando él decidió ir a predicar el Evangelio a los paganos, a los pueblos que no pertenecían al pueblo judío, se le recomendó que nunca dejar a un lado la atención de los enfermos, especialmente de aquellos pobres que naturalmente no solamente tienen la enfermedad, sino también tienen el descuido, el olvido, y a veces hasta el maltrato de los demás, aún de su propia familia. San Pablo dice que esto lo tomó muy en serio y siempre ha querido atender a los pobres y de una forma muy especial a aquellos que no solamente, y en muchas ocasiones no tienen dinero, no tienen casa, no tienen trabajo, no tienen comida, sino que tampoco tienen salud. Quisiera pues yo recordarles algunas de las cosas que nos dice con este motivo de la celebración de la Pascua del Enfermo, el grupo de encargados que a nivel mundial nos piden que hagamos esta celebración. Lo voy a ir leyendo poco a poco, dice que el sacramento de la unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento en el horizonte de la misericordia de Dios. Cuánto más que nosotros estamos teniendo la experiencia de una pandemia, de un sinnúmero de personas enfermas y fallecidas. Cuánto más. También cada vez que celebramos el sacramento de la unción de los enfermos, el Señor Jesús en la persona del sacerdote se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es un anciano o tal vez un descapacitado. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que sufre derramando sobre sus heridas aceite y vino. Se confía a la persona que sufre a un hotelero a fin de que pueda seguir cuidando de ella sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Hoy es la iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros a quienes el Señor Jesús cada día confía a quienes tienen aflicciones en el cuerpo o en el espíritu, para que podamos seguir derramando sobre ellos sin medida toda su misericordia y la salvación. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren, y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón, alivio y paz a través de la gracia especial de este sacramento. Cada persona de más edad puede recibir este sacramento mediante el cual es Jesús mismo quien se acerca a nosotros. El sacerdote viene para ayudar al enfermo o al anciano, al descapacitado. Por ello, es tan importante la visita de los sacerdotes a los enfermos. Es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no estamos solos. El sacerdote y quienes están presentes durante la unción de los enfermos representan en efecto a toda la comunidad cristiana que como un único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos la fe, la esperanza y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramento es el Señor Jesús mismo que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada, ni siquiera el mal y la muerte, podrá jamás separarnos de él. Este es el contexto en que vamos a celebrar nosotros la Pascua del enfermo, dándoles esta salud espiritual a través del sacramento de la unción. ¿Qué importante es esto que usted acaba de mencionar? Como usted lo dijo, en esta época de pandemia, la experiencia que ha tenido la humanidad de hace 100 años con esta pandemia española, donde murieron millones de personas y que hoy se replica precisamente casi a los 100 años y donde a pesar del avance científico no hemos podido controlar las enfermedades porque yo creo que primero tenemos que controlar nuestra vida espiritual para poder dar nosotros, la compañía, por ejemplo, los enfermos, cuántas veces, como lo mencionó el Señor Cura, los dejamos solos, desatendidos. Tenemos que cuidarnos unos a los otros. Sí. Qué importante es, en este tiempo tan de egoísmo, Señor Cura, que estamos viviendo, qué importante es este mensaje que hoy usted nos trae y estas acciones que ustedes emprenden como sacerdotes y que como también miembros de esta iglesia, hoy Nancy nos va a platicar cuál es la función de esta acción que ustedes están tomando ahora. Bueno, pues muchas gracias. Aquí retomando un poquito lo que nos menciona el Señor Cura Aurelio, pues esta campaña arranca con una jornada el 11 de febrero, que se llegó en San Juan Bautista en este año en curso, lo cual, bueno, pues gracias a Dios hubo grandes bendiciones, se hizo una hora santa por todos los enfermos, principalmente por los de COVID, y de igual manera también, bueno, se hizo una celebración de misa en acción de gracias, de ahí los ministros extraordinarios nos dimos a la tarea de llevar el viático de la comunión, el cual, pues fue una grata bendición para cada ministro, para cada enfermito, una gran alegría confortarlos en su enfermedad, y bueno, pues una culminación muy grande que fue también lo del helicóptero, ¿verdad?, de alguna manera, pues nos impactó tanto la alegría de los enfermitos que nos compartían al llegar con nuestro Señor, la alegría que, pues tanto tiempo, este, no poder salir, algunos que puedan salir, otros que están encamados, que tuvieron la gran dicha por redes sociales, este, ver esa gran bendición sobre el vuelo del avión, entonces, pues es una, muy confortante para nosotros, esto animó, alentó, y el cual hubo, pues mucha conversión, mucha, tuvimos varios testimonios de dos conversiones, gracias a Dios, y bueno, y pues, pues, muy significativa la imagen de la Virgen de Lourdes, lo cual fue, este, instituida por el papá Juan Pablo II, este, ¿por qué el acompañamiento de ella?, porque es la figura de, este, del dolor, del sufrimiento, del, que se sienta agobiado ante las enfermedades, postrado en cama, entonces, pues la Virgen la acompaña, de alguna manera, es el bálsamo de cada, de cada enfermo, y pues es muy importante el cual el enfermo se nutre espiritualmente, de alguna manera con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, y bueno, pues también darle ese sentido a la aceptación y el ofrecimiento, al sufrimiento del dolor y la enfermedad, a que sea más llevadera, a que sea más, este, llevada con, con alegría, con resignación, de alguna manera, vemos en cada enfermito un rostro, eh, muy entregado, este, a sus enfermedades, ¿por qué?, porque lo llevan en acompañamiento con el viacrucis de nuestro Señor, entonces, son un gran testimonio para nosotros, y pues también, bueno, a esta invitación de esta Pascua del Enfermo, pues es que nos sensibilicemos, que tomemos conciencia, que de alguna manera tomemos nosotros esa fraternidad sobre estos enfermos que ya tengamos en casa, o que se tienen a veces en otras circunstancias, en hospitales, también, pues es la invitación que la sociedad tomemos conciencia y que veamos la necesidad de asegurar una mejor asistencia posible a los enfermos. Pues retomando un poquito lo que dice el Señor Cura, los ministros extraordinarios de la comunión, tristemente a veces hay presencia de la familia, pero están en completo abandono, porque no se les ve con cariño, no se les atiende como debe de ser, entonces, pues sí, de alguna manera hacemos hincapié de que se le acompaña al enfermo, se le escuche, se le atienda en todas sus necesidades, y pues también ayudar al enfermo, pues es valorar en el plano humano, y también, pues sobre todo en lo sobrenatural del sufrimiento. También nosotros, pues asistir y acompañar al enfermo en sus necesidades materiales, las requeridas, con un compromiso y responsabilidad. Pues también, algo muy significativo también para los enfermitos, que a veces no es tanto la presencia, sino escucharlos. Escucharlos, para ellos, es como descargar todo lo que ellos quieren compartir, platicar, lo que sienten, lo que pasaron, lo que fue su vida, para ellos es algo como una descarga. Sí, en sus atribulaciones, pues qué mejor que desahogarse. Sí, desahogarse. Qué bueno, pues es una gran misión la que tienen ustedes, Nancy. Quería preguntarle al señor Pura, ¿cuál es la función de la aducción de los enfermos? ¿A quién se le imparte? Y si necesariamente muchos argumentan, no, pues es que no me voy a morir, no estoy grave. Yo creo que no es por ahí tanto, ¿no? No, naturalmente que no. De hecho, aquí hice mención de que ciertas personas a cierta edad necesitan de la fuerza de Dios por la debilidad de su cuerpo. La ancianidad, pues muchas veces está unida también a la enfermedad. Y aunque el anciano no estuviera enfermo, está débil. Y necesita de la fortaleza. El sacramento de la unción de los enfermos es eso que lleva a los enfermos, la fortaleza, la fuerza del Espíritu de Dios para su alma y para su cuerpo, ¿verdad? Entonces, los enfermos o los ancianos pueden recibir la santa unción tomando en cuenta ciertas normas. Yo les he dicho a la gente y en especial a los ministros extraordinarios de la comunión, no podemos decir todas las personas que gusten pueden recibir la unción, porque al que les duele un oído dice que necesita la unción. Y no es así. La enfermedad no digo que va a ser como dice usted, como me preguntaba, porque ya está en el fin, ¿no? Una enfermedad que realmente se pueda tomar en cuenta legítimamente para que aquella persona reciba la santa unción. Por ejemplo, hay personas que van a dar a luz, hay señoras que van a dar a luz y antes de ir al encuentro de su nuevo hijo, sabiendo que pasarán por un momento de dolor, piden la santa unción. En una enfermedad delicada que les sirva como de fortaleza, es claro. Claro, esto es. Así es. Bueno, y la extrema unción ya es otra. Anteriormente se llamaba extrema unción, sí. Pero ahora ya lo conocemos para evitar esas confusiones como la moción de los enfermos. La moción de los enfermos. Yo creo que todos en un momento necesitamos, en nuestros momentos de la vida, como dice el tiseo cura, pues una fortaleza espiritual, porque siempre tenemos la ocasión de estar débiles, pues en la enfermedad como espiritualmente, ¿no? Sí. No sé si quiere agregar algo, algún programa de actividades o cuál sería la invitación final. Bueno, pues nuestra invitación final es que esperemos que en esta Pascua del Enfermo nos ayude a tomar conciencia de la mutua responsabilidad y la necesidad de cuidarnos y acompañar al enfermo en la soledad con espíritu de entrega y de servicio. Pues también adquirir lo material, pero también lo espiritual. Bueno, pues tenemos como actividades para la Pascua del Enfermo, en la misa de 12 de mediodía, será transmitida por Facebook, perdón. Sí. Esta liturgia, ¿cuál? ¿Qué día? El día 9 de mayo. 9 de mayo. Domingo. Es este próximo domingo. Es este próximo domingo ya. Durante todo este día, ¿qué actividades o será la principal? ¿Será la principal? También se visitará a los enfermos, ¿verdad? Se les llevará un regalito. Ah, bueno. Sí. Pues una extraordinaria labor, señor cura. Son más o menos 100 enfermos los que se están visitando un poquito más. Sí, sí. ¿Verdad? Por estar en esa situación de pandemia, solamente van a venir alrededor de unos 20 enfermos a los que en el templo se les va a dar la santa unción. Pero a los demás se les va a visitar en su casa. Ah, bueno. Entonces, pues también, ¿ustedes no necesitan, Nancy, señor cura, de una mayor solidaridad y participación para que ingresen como ministros? ¿O están bien ustedes? Como los ministros hacen su compromiso para un determinado tiempo. Y hasta que se cumple ese tiempo se vuelve a invitar a otras personas porque del grupo que existe algunos renuevan y otros ya no renuevan, pero pueden venir otros en el momento oportuno. En este momento todavía no se cumplen los años por los cuales ellos hicieron su compromiso. Ah, qué bueno que me dice usted esto porque en ocasiones hay comunidades donde no hay mucha influencia de personas para fungir como ministros extraordinarios de la comunión. Quiere decir que hay participación de la feligresía en la parroquia de San Juan. Voy a aprovechar que además de la misa de 12 el próximo domingo para celebrar la Pascua del Enfermo, pues también el lunes a las 8 de la mañana tendremos una misa de altura sobre un techo y esta misa será para pedir por todas las madres, ya que ese día es día de la madre. Y dentro de este momento de misa también hay una celebración, un momento en que los niños, los jóvenes, pues dan unas palabras de agradecimiento a todas las madres. ¿Esto será a qué horas, padre? A las 8 de la mañana, próximo lunes y a 10 de mayo. Ingresan al Facebook, ¿cómo se llama? Liturgia Juan. Liturgia San Juan. Juan. Liturgia Juan. Allí podemos ver y dar seguimiento a todas las actividades litúrgicas de San Juan. Sí, sí, sí. Así es que Facebook, Liturgia Juan, tanto el próximo domingo a las 12 del día la misa de... De la Pascua de los Enfermos. La Pascua de los Enfermos a través de esta red y el lunes temprano a las 8 de la mañana la misa para las madres en este su día. Lunes a las 8 también en la misma Liturgia Juan. Facebook, ahí está, estas dos celebraciones muy importantes. Pues, señor cura, cuantas veces usted considere que sea necesario comunicar a nuestro público desde el evidente sus actividades, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y también a todas las personas que nos ven y nos escuchan por este medio. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a Nancy, Patricia, también que nos acompañó ahora y que lo tomen muy en cuenta nuestros paisanos en Estados Unidos, sobre todo los que son miembros de esta comunidad de la parroquia de San Juan Bautista. Un saludo para ellos. Gracias, padre. Gracias, buenas noches.